Bueno, pues ha padecido un pequeño susto en el séptimo mes de embarazo y parece que se está recuperando, ¿no? Sí, nos sorprendía a todos en sus redes sociales compartiendo, bueno, aquí estamos viendo estas imágenes de madrugada y aseguró que empezó a tener contracciones cada cuatro minutos, se asustó y se dirigió al hospital. Y aquí estamos viendo las imágenes de su marido Pablo Castellanos, cómo la estuvo entreteniendo durante toda la noche que permanecieron en el hospital jugando a las películas. No es muy habitual, ¿eh?, que jueguen las parejas a las películas en el hospital. No, pero es una manera, pues, de pasar el tiempo, ¿no? Es que en los hospitales el tiempo se te hace larguísimo, es una eternidad, o sea, que al menos, bueno, como mínimo, si juegas algo... Encima, si estás angustiada, tienes que llevar la mascarilla, la incertidumbre, que no sabes qué te van a decir, pues es una bonita manera de, hombre, distraer un poquito la mente. Vámonos con la lista del 6 al 1.